.. lo primero que hago es que le doy a R R3 para no... me preocupa por ese rol voy a poner ya que se supone que estamos en una misión relativamente fácil Voy a poner mi katana, y me voy a poner este traje. Yo me fui tipo Sniper Wolf, porque la balleta, la más ligera, cuando tú le cargas con el poder con el círculo, ahora lo que haces es ponerse a acostar en el piso como si fueras un Sniper Wolf. Error, este traje está monstruo. Tienen que ver el traje que le puse. Coño, debería haber un... salir, salir. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Vittorio? Le dices y dame cuenta, es partida rápida. Selecciona el intentamiento. 77, hasta ahí me recuerdo. Y mayúscula. Y mayúscula. Ahora minúscula A. Ajá. Y latina minúscula. Ok. S minúscula. Ok. N de no mayúscula. Ajá. B de Venezuela minúscula. Ok. Ocho. Ajá. R mayúscula. Ok. A minúscula. Ajá. Ajá. Y dos. Ajá. A minúscula. Ajá. 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 Ok. Ya va. Cambiar equipo. Ajá. Ajá. Yo le digo a estar listo cuando esté listo. Ajá. No, pero de verdad aquí está... Pavo. con las armas que pusieron los pocos trajes que pusieron se ve todo calidad yo me quiero imaginar las katanas brutales bueno en el juego yo puse un video claro, mi computadora en ese momento estaba y yo puse un video del Motontra Online, ¿te acuerdas? del grupo bueno, yo jugo un poquito ese Marico, cada cierto tiempo tú sabes que siempre hacen así eventos y vainas, y había un evento que era que te daban skins para las armas que eran de los dioses griegos y había uno que era así tipo, parecía a Zeus, pero la katana era de relámpago el filo verdad, te olvidas Marico, estaba súper vasto, o sea, las armas eran así, tipo relámpago yo me imagino perdón, pero hasta ahora todo lo que he visto me ha gustado está bastante chévere exceptuando, como siempre digo el rollo este con los matchmaking y toda esta vaina que se ve más yo lo que quiero es jugar la escena porque en el trailer hay una parte donde están en un barco en el mar abierto esa pelea de ese basto no sé, se ve que son brutales los escenarios no, y es eso pues porque a mí lo que más me gustaba del juego era eso que si que si atacara en bromas construir armas nuevas recolectar las misiones de recolección a mí me encantaban la de tesoro me hacía también entonces claro aquí son tres misiones para pelear pero ves la dinámica de recolección y todas esas cosas la armadura esa que a ti te gustaba que era la de insectos esa es la que era buena para recolectar ¿no era la vaina? sí como que era verga también esa era buena para recolectar creo que mejoraba las probabilidades de recolección ahorita le echan un ojo al traje que cargo está brutal ¿no? ¿sabe? no yo no comí me tengo que devolver bendito señor no veo a nadie creo que estás en otro lado ahora diste noroeste estamos en noroeste no sé no sé en cuál noroeste estás tú mira ¿viste el traje? está rechazada está armadura está brutal lo único es que el casco es una corona con unos arcillos pero está brutal ese es el de mujer sí no me gustaría ver que el de hombre también sea una corona con unos arcillos una tiara y verga es nada divertido soy un princeso y verga tú estás en el campamento tú estás en el 1 tú estás cerca del 1 ya lo encontré ya te vi sí para allá voy porque estás más cerca tú sí ¿cómo uno hace para viajar al campamento? se comió dale dale el botón del centro del play para el mapa y luego para el mapa y te vas a alguno de los campamentos que están cercanos ah tú le das a X y ya sí cool eso también es útil sí el puto bicho se comió un animal ¿vale? mierda mierda esa nueva animación es no, no, ya ya no importa ya la cagaste ya la cagaste y decir perdón hace que la cague más ya no puse este pedazo salida mierda ¿qué fue eso Vittorio? ¿qué te hiciste ahí? ya déjame hablar coño dale saludo a Adriana mira Goyi te manda saludos verga ¿qué carrizo estoy haciendo con mi arma? no sé pero te encendí hasta el culo sí esta mierda oye esta arma no está malo esta arma yo no la prendió está bien toma le pegué el combo completo mierda el arma esa es la que yo te digo que yo estaba usando la otra vez que es rarísima joda toma esta mierda claro todo el mundo está aquí on fire aquí sí aquí sí creo que podemos matar otras bestias mientras mientras matamos a la iguana esta una iguana marico sí ya la vez se empezó vive ¿viste? y se le volvió a explotar por allá algo se cayó estúpido animal yo mientras tanto voy a ir buscando las paralizantes coño que que fue por qué te cansaste deja de correr ay listo bailí no chamo se pegó marico te echó un pupú listo mira acá toma 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 verga qué carro eso mete y viste que y viste que tiene estos tienen habilidades ocultas oíste casi todas las armas porque ve que tengo la barra esta roja de la katana y alrededor de afuera hay una barra blanca que brilla mmm ah sí esto es una manera que hace como así tipo se muere hace como 50.000 tajadas después hace una pose no sé pero yo ya debo darle marro lo que sé es que la iguana está está muerto creo ve y ahora se está disminuyendo no sé por qué ahorita vamos a volver a jugarla pero vamos a ver si matamos otros monstruos primero sí porque este es el principal ¿no? sí le estamos dando una paliza mira principal entre comillas no sé qué hizo auditorio pero auditorio dijo ajá me se mira jugar jugar con el nuevo grupo en torre oíste ok ya ahora sí no pero quítate el arma coge que no sirve para nada gracias gracias yo entrando cuando vi que el monstruo está aquí yo de repente vi una explosión nuclear y el monstruo tiran al piso que coño hiciste el destructor de objetivos dos partes gordas yo también no, 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 ese es Norito sí, ese fue Golgi ah, Golgi vamos a darle otra vez pero vamos a ver si conseguimos otras bestias primero la iguana está pobrecito pero el arma mía está está basta sí, me gusta saber los navajazos que le metí con la katana no fueron normales lo que pasa es que todo lo que estamos lanzando todo explotaba el combo que hizo Jesús también se cerró el espada y yo me voy a ir ¿sabes por dónde? por el por el campamento 11 el del noroeste 11 ah, eso fue lo que pasó con Vittorio que nosotros nos fuimos para un noroeste y él se fue para otro noroeste será pero no me dejaba cambiar el campamento ahora sí, ahora sí para el 11 sí, el 11 allá fue que me fui me voy a ir igualito que probé este noroeste que aún no lo he probado esto tiene otro poder extraño que él pone como unas balas en el piso no sé para qué coño son yo me voy a ir con esto porque voy a averiguar que es esa barra blanca que se coloca alrededor el mío se pone una barra azul arriba de donde está debajo del de que si me quedé sin filo yo lo sé yo creo que sé que tú estabas ahí la espada estaba rojo vivo esa mierda verga, sí no, y lo peor de todo es que yo saco el H le doy un golpe y después empiezo a darle al círculo varias veces y el coño su madre gastó la barra completa de energía dándole pingazo, pingazo pingazo, pingazo pingazo, pingazo la vaina es que el arma tuya es una H-espada si, cuando la utilizo la espada ya la comía ah, no puede ser ok otra vez y ahora puede estrepar corriendo también calidad ah, sí ah, que monstruo vamos a atacar primero a cualquiera que nos consigamos por ahí interesante aquí sí no sé qué otra vaina parece porque yo siempre me he conseguido a la iguana esa y la reviento en dos golpes creo que el único animal que veo ajá, ¿de dónde está? yo terminando yo terminando de comer no mejor y resulta que ¿de quién es ese gato negro? marico no sé esos gatos están en todos lados pero no sé por qué términos son a veces están en las zonas y te ayudan creo que cuando están en multiplayer el bicho anda el bicho anda con una trompetica ¿viste? es como que cura sí ah, él dice si monta sobre un monstruo lo podemos intentar capturar vamos a ver vamos a venir por aquí a ver qué mira, a ver aquí hay una aquí hay uno muchachos ahí va y parece así como una especie de rátalos o qué sé yo es un pájaro ¿cómo es que se llama este? hay uno similar que es como una iguana con alas ese 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 es el que yo te digo ese es un chamelo no sé ah, eso como un chamelo con alas ese es el que yo te decía este dicho es error ten cuidado goichi te voy a decir lo que dice marco ¿sí? es como una una gran memoria de información inútil inútil poder poder es realmente estúpido sí me acaba de envenenar la vaina esta ojo sí y el veneno es arrecho y te tem curate rápido porque te va a matar rápido esta mierda ojo sí me acabo de dar cuenta también ¿cómo uno se cura el veneno aquí ya va? en antidote busca el antidote por ahí antidote antidote ya lo encontré pero y este puto espera estoy pagado no jodas mira a ver aquí sí creo que podemos hacer esa esa maña de matar este y después ya matar el otro nosotros lo matamos en menos de 5 minutos mamá huevo bueno no sé porque este bichito se ve que se las trae no y se ve que se las trae porque me acaba envenenando otra vez y ya tengo la vida a la mitad nah guará ¿qué fue eso? y el veneno no se quita solo ¿verdad? no después de un tiempo coño de la madre me volvió envenenar esta mierda me ha rancherao he hecho voltear para envenenarme voltear toma ya se quito entendí algo antidote 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 ¿sabes que el que lanzó la vaina esa me la pegó la primera a mí? no fui yo miércoles unas balas que flotan genial mira 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 a ver ahora la barra está en naranja ah pero va cambiando de color entonces si yo se fue para el coño ¿para dónde habrá ¿dónde fue? mierda llegó el otro no y aquel se va volando yo me voy a dar a aquel otra vez ¿cómo conoce el barca aquí amigo ¿dónde va? lo que pasa es que tengo que volver a hacer lo del mapa porque a mí me está otra vez girando el personaje y no el mapa opciones minimapa fijo rotando eso verga me acaba de descoñar el cabrón este ahora voy a ver el mapa no no ajá vamos a hacer el otro marito mejor este el otro por cierto se fue ahora no lo veo no marico no lo veo ¿no? se fue ahora no lo veo en el mapa se fue por aquí lo que pasa es que estaba quitándole la rotación al mapa y cuando volví lo perdí de vista pues es una forma de tenerlo en vista tú lo tú cuando tú lo estás atacando allá mira ya lo vi estás viendo en el minimapa hay una parte donde hay como un bichito con un símbolo de admiración gris ya llegué al lugar donde está ven acá que no te vas a salvar ven acá no me importa toma no puedo permitir que se me le hicieron una mejora al personaje en parte de correr no por dios en serio se fue a volar está volando se quedó trafado se me ha quedado la barra se cayó esa mierda perdí la barra vale perdí la barra ven acá que coño están haciendo ustedes eso fue yo ya aprendí cómo hacerlo no joda qué fue eso yo no sé el mister está dándole todos los botones sí y está golpeándome a mí a ti a la bestia a todos mire mamá vos se quieres y ve no sé qué primero voy a poner las paralizantes y luego voy a poner las paralizantes ajá va para acá ajá ¿para dónde estás volando tú compadre? se me va a volver a desaparecer la barra ya primero me voy a poner a fila de alarma porque no está la fila no entiendo volando en círculo el sucio ese ¿dónde está? ya vi agarró para acá agarró para la parte superior ¿te regresó? para el norte para el norte más que todo para el norte ¿lo vieron? si si yo estoy siguiendo el maripo yo no veo ni un carro ahí solo no vayan para el otro porque ahí está el otro huevón la iguana esa fea si hay otra bestia aquí me está marcando una bestia adicional ah no son es el es el dinosaurio ese que bota fuego por la boca si aquí voy a pero está para el quinto coño este mamacuevo no pudiste volar más lejos marico yo no entiendo dónde están ustedes yo solamente estoy siguiendo el mapa nosotros somos los puntos rojos y azules que están en el mapa ven mira subió para acá pero verga no no están pinguelejos este huevón ya se suele estar dando pinga no ven acá eso ahora la barra es roja yo ya entendí no que bola llegué que se puso a volar no me recibió con un gran guamazo el marico ven acá no te vas a quedar paralizado paralizado por todo el lado te murió esa mierda ya está muerto si si se llama pukei pukei que nombre es más marico vale pukei pukei vuelta de pukei pukei cuánto tiempo nos queda nos queda la mitad del tiempo vamos a darle al otro rápido ya espérense no dale dale no creo que no creo que no vayas a llegar a tiempo no que me puedo perder no joder este mapa es inmenso ve tu tu en el mapa agarras al monstruo y le das con R3 y así lo marca para que te guíen las mariposas y las luciérnacas esas o si no cuando tu recoges suficientes huellas y bromas las luciérnacas también te te guían directamente si ya tenemos 10 minutos para matar sucia si Víctor vuelve a lanzar a la explosión nuclear de ahorita ya ya aprendí a hacer ah bueno es sacar la espada y presionar musgo brillante y presionar triángulo y círculo varias veces hasta que empiece a cargar esa broma y hasta que se explota como yo llego para allá arriba por aquí será si casi te da el bicho si se está comiendo unos animales aquí ven acá fíjate quieto los animales metieron a unas animaciones nuevas hasta el ataque porque vi un ataque que me hizo cuando llegue la otra vez paralizó se paralizó se paralizó buenísimo le estábamos lanzando al mismo tiempo creo le está lanzando le está lanzando musgo brillante el musgo brillante resulta que es un pero pero míralo ve acá toma 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 listo lo que se está tráeme para el estado uno dos tres cuatro cinco y el combo una guaracha mira de hecho ya está renqueando míralo pero ese pobrecito yo creo que la chance te mata a tres motos el dinosaurio ese con fuego es arrecho si qué rayos es eso que le estoy intentando golpearme y disparo para atrás mira pero no le dimos vida definitivamente definitivamente la katana es mi arma favorita viste el mango de la katana tuya es igualita a una katana japonesa si está brutal esa katana esa katana por el color que tiene a mí me parece que es la katana esa arrechísima de derrátalo ajá la derrátalo destructor dos partes rotas nada guaracha 14 impactos con slinger tú es lo que estábara disparando como los wey coño me salí sin querer coño la madre jefe de estados alterados también y rastreadores avesado ya no me da ni un coño vale avesado no avanzado y no avesado avesado lo que estábara yo no voy a mucha que doivent me dar avesado no avesado avesado van avesado amén no avesada